Es una producción más de La Promotora, La Promotora Internacional. En la casa estoy casada, en la calle solterita, en la casa estoy casada, en la calle solterita, por eso cariñito lindo, yo tengo tiempo para ti, por eso cariñito lindo, yo tengo tiempo para ti. En la casa estoy casada, en la calle solterita, en la casa estoy casada, en la calle solterita, por eso cariñito lindo, yo tengo tiempo para ti. Por eso cariñito lindo, yo tengo tiempo para ti. Y esto lo bailamos, en Ibabura, con Topaz y Chimborazo, y todo mi Ecuador, entre compas y compitas, yo me estoy emborrachando, y tu forma de tira, ya me hizo mi peca. Me quedaré esta noche, pero mañana me iré, y todo esto quedará en una aventura más. Me quedaré esta noche, pero mañana me iré, y todo esto quedará en una aventura más. En la casa estoy casada, en la calle solterita, en la casa estoy casada, en la calle solterita, en la calle solterita, en la casa estoy casada, en la calle solterita, en la casa estoy casada, en la calle solterita. Por eso cariñito lindo yo tengo tiempo para ti Entre copas y copitas ya me estoy emborrachando Y tu forma de mirar ya me hizo bien fatal Me quedaré esta noche pero mañana me iré Y todo esto quedará en una aventura más Me quedaré esta noche pero mañana me iré Y todo esto quedará en una aventura más Me quedaré esta noche pero mañana me iré Y todo esto quedará en una aventura más Me quedaré esta noche pero mañana me iré Y todo esto quedará en una aventura más Yo sigo con la promotora internacional De Fabián Santillán Para la salsa de unos, para la mala de otros Aquí me tienes, Pati Saavedra Pati pa' mí Pati pa' mí